Oh, mi hermoso caballo Hércules, eres tan bonito Hércules, ¿quieres que pasemos un poco? Ven, vamos a pasear, y esto, siga derecho, y un chancho para recibirnos, ¿qué tal amiguito? No corras, bueno, Hércules, ¿y esto? Esto no me pinta nada bien, sigamos derecho, es un sendero, ¿no? Sí, ¿y esto? Un faro, dame la pinta esto, ¿tú qué piensas? Vale, sigamos, ¿y esto? Entrada, Hércules, me vas a tener que esperar acá, ¿sí? Perfecto, voy a averiguar, ¿qué hay detrás de todo esto? Calabés, cabezas, zombies, creepers, withers, acá pasa algo Heimos nosotros, Agustín, comentando, estamos en un nuevo video de especial Y bueno, hice esa presentación medio rara porque quedaba buena ¿Y qué pasa, Agustín? ¿En qué especial estamos? No tengo ni idea de dónde estamos No se puede pasar acá, pero, ¿por qué tengo la mano torcida? Nadie lo sabrá ¿Por qué hay palancas acá? Las palancas activan algo Pero bueno, chicos, como les decía, estamos en el especial Chon, chon, chon 50 suscriptores Y bueno, es un especial, mini especial que quise hacer esa presentación Y bueno, me pasé todo esto armando por la noche Y llegamos a 50 suscriptores que a mí me pone bastante feliz Porque es un gran logro para mí 50 personas que ven, que se suscribieron a mi canal Que ven mis videos Y ahora en un ratito vamos a ir a mi página y vamos a chequear todos los datos Para que quede bien aclarado todo Hoy en este especial va a ser probablemente un poco más largo Porque quiero hablar muchas cosas interesantes que tendría que hablar En todos los capítulos, pero como son de otras cosas, no tengo tiempo Así que, estoy en la versión 1.7.2 Como pueden ver, bueno, ya está Hércules Era para la presentación Hércules Esto lo hice Y ahora les voy a mostrar Bueno, crecieron estas plantas Que en realidad iba a ser un proyecto esto Pero bueno Esto es el sistema de redstone que armé a la noche O sea, todo empezó porque abrí mi canal O sea, abrí mi página Y estaba, me fijo siempre con los suscriptores Y a la tarde había 49 O sea, a la mañana había 48 Después a las 2 de la tarde había 49 Y después a las 8 de la noche por ahí Llegué a los 50 suscriptores Y que ya vi el 5 y el 0 Dije, no me lo puedo creer Pero buenísimo Y justo, especial hoy día del niño Feliz día del niño para todos los chicos que estén viendo esto Yo también soy chico, sí Me considero como un chico Pero bueno Este es el especial 50 suscriptores Y vamos a empezar un poco Hice unas cosas ahí, decoraciones Y bueno Igual no es del todo perfecto Porque esto es de un día para el otro Esto lo estoy grabando a las 12 y 4 del mediodía Y bueno, esto Mucha dedicación Porque los sistemas de redstone no me salían O sea, fallaban No salían los bloques Y la redstone se cortaba por acá abajo O sea, que tuvo un problemita bastante importante Entonces lo tuve que cortar Y tuve que poner dos palancas Quería que de una Se haga todo Pero usaba repetidores Comparadores de redstone O sea, esto Repetidor y comparador Pero no, no No me salió Así que lo hice así Con las palancas Aunque Uy Es bastante simple Le damos a la palanca Y se cierra esto Es bastante simple Bueno Acá no es 5 suscriptores No, 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 no 50 Hice esta mini montaña rusa Que va a ir un poquito para allá Pero bueno Ahora la vamos a ver en unos minutitos Así que Primero que nada Vamos a hacer la montaña rusa Y después vamos a hablar un poquito De lo que es el canal Y lo que trae el canal Así que Abro el internet Y nos vemos en un segundo Hasta ahora Y bueno chicos Continuemos acá Y estamos acá en mi canal Y como hice acá 50 suscriptores Y vamos a hablar un poquito De las cosas que tiene mi canal O sea Este fue el video La muestra de mod De zona minecraft 2 De vegeta Tuvo 8462 Y fue A casi 3 meses No llegaron a pasar Porque los tengo contado En realidad son 2 meses No llegan Faltarían uno Más o menos 3 días Para que sean 3 meses Pero ya youtube Te lo cuenta Estos son los videos Que tengo acá Hace poco Hay 14041 Reproducciones O sea 14.000 41 personas Que vieron mi video Lo repitieron O no sé Pero lo vieron Vamos a ver un poquito Las estadísticas Que siempre las leo yo Para ver un poquito Cargando estadísticas A ver si cargan Las estadísticas Porque son bastantes A ver Video subido Lista de reproducción Vista general Esto es youtube Bueno Dice youtube Ahí para que Hace 28 días Esto no lo tengo contado Muy bien Últimos Ah En los últimos 28 días En los últimos 28 días Hubo 5.431 personas Que vieron videos Míos Me gusta 29 Y no me gusta 7 No entiendo Por qué los no me gusta 93 comentarios Nunca compartieron videos Tampoco le pusieron favoritos Y en estos 28 días Subí 12 suscripciones Y estos son los minutos 16.793 minutos De visualización Estimados Que los estima youtube Más o menos En los últimos 28 días Los 10 videos Más populares Subidos La muestra de mods Que dura duración Fecha de creación Que tiene un 74% De visualizaciones Minuto de visualización Los minutos que vieron O sea personas Vieron el video Y entre las personas Hay un 65% de personas Y el 74% de las personas Lo visualizaron Si Muestra de mods De apocalipsis Minecraft La temporada 3 Ahora voy a aclarar un poquito Cuando entremos de vuelta al Minecraft Voy a aclarar unas cosas Que sobre las muestras de mods Mucha También otros videos Esto en Argentina Dicen que Ven videos Desde México, Argentina España, Chile y Colombia Esos países son De donde ven mis videos Tampoco me dan a ver De Estados Unidos ¿No? Hay un 90% De hombres Y un 10% De mujeres Que ven mis videos Visualización de youtube Esto ya no se Fuentes principales Y acá ya termina Así que Estas son las estadísticas Que se hicieron En los últimos 28 días Que me pone muy contento Ingresos estimados Total es nada Porque tengo que llegar A 10.000 suscriptores Para que me empiecen a pagar Así que por eso Yo le pongo Ese esfuerzo Que tengo Tratando de poner En mi canal Para llegar a los 10.000 Aunque Ahí cuando tenga 10.000 No se Cuantos años tendré Pero bueno Supongo que tendré Bastantes años Un poco más ¿No? Voy a ser un poco más viejo ¿No? Bueno Esto me Me agrada mucho Muchos videos Y El World in ajar Quiero ver unas cosas World in ajar No está teniendo Muchas reproducciones Será porque Es por el nombre Pero dice serie de mapas World in ajar Así que bueno Una transición Y ahora nos vemos Con el Minecraft Hasta ahora Bueno Chicos Continuamos acá En el especial 50 suscriptores Y lo que decía Que quería hablar Un poquito De lo que me decían Sobre Las muestras de mod Así que quiero hablar En este Aprovecho este episodio Para poder hablar Un poquito Pero primero Vamos a probar La montaña rusa ¿Por qué no? Esto Quedó mal Si señor Si señor Vamos a probar Con un carrito Esto no No está bien diseñado Porque lo diseñé yo Y bueno Hay algunos pasos Que cuando llega ahí No llega a final Pero bueno Son pasos A ver Voy a traerle una cosa Que creo que Puede ser que salga bien Y otra que no Ahí Un poquito Estas ya Como escruchas Pero bueno Son así Mano torcida en mano Y vamos No llegué a ponerle Rejas de estas A todo Porque ya no me alcanzaba El día Eran las 12 De la noche Y ya no pedía más Estaba con los ojos Que se me salían Tengo que preparar Este especial Preparar todo el sistema De red Con todo Esto lo hice Con bloque de red Tengo un botón Porque pienso Es más fácil ¿No? Y acá quiero que se frene ¿Está bien? Quiero que se frene acá No En la próxima Y no llega a frenar O sea que Eso es un paso Yo quería que frene Justo Pero no Si te vamos a dar Una vuelta más Ahí ya está Hicimos los 50 Que desaparece No da nada A ver si lo podemos Estocar de vuelta Esa es toda Estanterías Ahí ya está Hicimos Dios Lo tengo Es un paso Tengo que hacerla Muy sensible Mucho por qué Y acá Tiro Tranquilo Frena 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 Muy bien Yo me salgo Y frena Pero bueno Es fácil La gravedad De Pero bueno Vamos a Ir un poquito Por acá Y Voy a tratar De buscarme un lugar Voy a armarme Una salita Bueno no me voy a armar Nada Voy a ir con Hércules A pasear Voy a ver un poco Las cosas Por encima Todo Hércules Vamos a una cosita Vamos a hablar Con las personitas Sobre Las cosas Que Muchos me dicen Bueno Esto voy a Enseñarles Esto Que estoy bastante Fácil Tiene bloques De restos Y ya está O sea que No hay mucha ciencia Pero bueno Les voy a enseñar No les voy a enseñar Perdón Es que estoy muy nervioso Si hoy es el día del niño Son las 12 del mediodía Muchas cosas Que me decían Que Algunos consideran La muestra de mod Como que yo estoy Robando Pero Yo Aclaro A ver Voy a poner esto en pausa Y voy a mostrar acá Dice Atención Este video No es spam Contra Vegetta777 Es un video Que quiero hacer Libremente Porque es una muestra De mod Para mi canal Después se suscribe Y toda la tontería Esa Yo no entiendo Por qué Algunas personas Dicen que Es spam O que estoy robando Pero no Si lee la descripción O sea que para poner No me gusta Porque ahora Les voy a mostrar También está la de Apocalipsis Minecraft Que es la que más Me criticaron La de Apocalipsis Minecraft A ver Más vistos Este Muestra Apocalipsis Minecraft Guardar A ver Lo va a cambiar ahora Bueno Dice Atención Este video No es spam Contra Vegetta Contra Willyrex Y Vegetta777 Es un video Que quiero hacer Libremente Porque es una muestra De mod Para mi canal Vamos a abrirlo No Le voy a sacar el sonido Si no se escucha Y no me da lag No me va a dar Ningún lag Y dice Para poner No me gusta Siempre Uno tiende a leerse esto ¿No? Porque Muchos le ponen Tiene un Un no me gusta Y seis me gusta Pero en los comentarios Me comentaron Unas cosas Bien Otra muestra de mod Bueno Hay algunos que sí Que comentan positivamente Pero hay algunos Que me comentan En otros videos O que me lo dicen Personalmente Igual También Personalmente Esta es la muestra De mod Toda la muestra Mostrar todas las cosas Yo O sea que para poner No me gusta Yo le voy a poner Me gusta Por ejemplo Y se pone Y se pone esto Pero antes De poner Me gusta Siempre uno Tiende a leer esto O sea que Los que votaron O los que no le gustó No leyeron esto Si O sea esto Lo mismo pasa con el otro Esto es Está todo bueno En la muestra de mod Lo mismo pasó con el otro Que nadie lee O sea yo estoy avisando Hay algunos que No todos Porque se ve que algunos Leen las cosas Que yo pongo Por eso le pongo Primero Si Por eso Por algo lo puse Porque sabía que Se me venía una ola gigante De criticaciones Pero por algo Lo aviso yo Si Atención Este no se Cuanto Cuantos no me gusta Tuvo Creo que tuvo 36 me gusta A ver 16 no me gusta 35 likes Y 16 dislikes No ven Si en este video Bueno Este es un comentario Que puse yo Porque no podía Contestar No ven Muchos preguntaban Por los mods Era la mayoría de eso No tiene el facebook No te deja Si Eso ya lo sabía Me encantó Máquina like No ven Leen Un suscriptor más Y suscribirse a mi canal Bueno Este me quería manguear Creo Pero no A su página de facebook Si Ahora hablamos Como se llama el coral Si Muchas cosas más Link Le di el link Porque por ahí Estaba caído el link No se por qué No ven Esto es una muestra O sea que si leen la descripción Es lo primero Porque yo le doy a mostrar más Y acá si Ah Como yo soy El creador Todo esto Es la descripción Que se pueden leer Atención Uy acá quedó Bueno lo dejo así Link del paquete de mod Este será una muestra De mod Y del creador Everon O sea que aclaro Que no es mío Que es de Everon Que es un buen youtuber Así que También es un máquina O sea Que también Yo lo hice Porque lo hice acá Libremente Una muestra De mod Que quiero hacer Libremente Porque es una muestra De mod Para mi canal O sea no es que estoy Diciendo en otros videos No mirense Recomienden mi canal Así no Yo no hago spam O es spoiler No Spam En otro video Porque Yo veo muchos videos A ver si acá Les puedo mostrar A ver Acá las notificaciones Pedidas anteriormente Esto Hay uno Yo me vi el de Carmen and de Alex Y dice Buenas chavales Me gustaría Que si queréis Paséis por mi canal Subo Minecraft Code GTA Y un poco de FIFA No me gustaría Que valoreis mi canal Y tened Vosotros Tante gracias Este Está haciendo spam O sea que yo no hago esto Si no ya me hubieran comentado Un montón de cosas Yo le puse acá A ver si lo encuentro Mi comentario Que fue un poquito largo A ver Este comentario Lo vi en un video De Willyrexy Me parece muy mal Lo de hacer spam Además De que yo también Busco tener suscriptores Pero trato de no poner En otros canales famosos Pero algo tienen Pero por algo Tienen muchos suscriptores No creo que ellos Hubieran hecho spam Y creo que los suscriptores Se ganan Y no poniendo En comentarios de youtuber Famosos O sea Ese es Mi Mi respuesta A esto A esto que ponen acá A mi me parece muy mal Lo que hacen Porque no creo que Por eso Alex Y todos los famosos Tienen suscriptores Y si no le gusta a ellos Porque No sé si le gusta por ahí Si En un video de Vegeta Que se llama La vida en Youtube Creo que se llama Que habla sobre Lo de hacer spam Y eso Que no está bien O sea que si Estás viendo este video Y haces spam En otros canales Famosos Te pediría que no lo hagas Porque Está mal La verdad A mi criterio Si lo querés hacer Es otra cosa Pero yo Te lo digo Y te lo advierto Nada más Que las cosas Que las cosas Pueden terminar mal Pueden terminar Denunciando De tu comentario No sé si Reciben Denuncias Supongo que sí Que tienen que recibir Alguna denuncia No sé Pero bueno Este es mi respuesta A todos los que hacen spam O sea No es que yo odio A los que hacen spam No Sé que Como aclara el comentario Que le den una oportunidad Al canal de él Así que bueno Yo también Como yo digo Yo también quiero tener Suscriptores Pero no ando poniendo En comentarios Que se suscriban A mi canal Haciendo spam En otros canales O sea que Es un poco Sin sentido No sé si me explico bien Esa es mi respuesta Contra los que hacen spam Así que Espero que Lo entiendan Es una respuesta personal Después hacen lo que quieren Por ejemplo Mi papá me dice No te tires del balcón Y yo si quiero Me puedo tirar Pero tampoco Bueno chicos Continuamos acá Y me la pasé hablando Que voy a tomar un poquito Igual tomé un poquito recién Un poco de soda Porque Estaba secando la boca Bueno Hay muchas cosas Por hablar también Que son Perdonen Que son sobre el canal O sea Están respecto Con el canal Y bueno Mirá Mirá Hércules No le puse una etiqueta Hércules Le tenía que haber ponido Le iba a poner una etiqueta ¿Por qué no? Aprovechemos la oportunidad Eh Ay Que la caso Junque Junque ¿Puedo no lo escribir? Ah muy bien Perfecto Se crashea el Minecraft Ahora no me lo puedo creer Es una especial No te crashees Lo único que te pido No te crashees No te crashees Oh No me lo puedo creer Solamente quería un zoom Que Que no sé dónde encontrarlo Está por acá O por acá Ahora 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 Y una etiqueta Necesitaría La etiqueta ya la voy a buscar Porque ya veo que la pierdo Que pierdo el Minecraft Etiqueta acá Muy bien Así que vamos a hacer La etiqueta Ahí etiqueta con nombre Y le ponemos Hércules Así que el nombre Para mi caballo Va a ser Hércules Y el modelo también Hércules Perfecto El modelo para mi caballo Va a ser Hércules Vení Chico Chiquitito Vení Ahí Te voy a sacar Esto para que vean Como sos O sea Así medio marroncito Que está muy bueno Bastante bueno Hércules Muy bien Ahora te pongo esto de vuelta Para que te comportes bien Como un chico bueno Y bueno Eh Uy No lo puse acá Ahora Bueno De las cosas que quería hablar Eh Con respecto al spam Si Es al spam Vamos a ir por acá No se puede Si 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 puede Cuidado Cuidado que no pase nada Perfecto Nos levantamos un poquito En caballo en montaña rusa Nunca he visto esto Hop Epa Cayo en montaña rusa Bueno Vamos a bajar Ah ya Le hacíamos un poquito Bueno Con respecto a El spam Que hacen algunos Me molesta mucho Si O sea que ya me Anduvieron diciendo Lo que Que estaba mal Y también estaba bien Algunos Dicen que están bien Que está bien Bueno chicos Lo que venía hablando No Si Sobre el spam Uy Sobre toda la gente Que hace spam Algunos dicen que están bien Para Tener más Personas Suscriptores Pero Yo pienso Pero si vas a tener Suscriptores Trata de no perderlos Porque No se Yo no me suscribiría A un canal Donde dijera Suscríbanse a mi canal Y no se que Te doy un regalo No Eso no pasa O sea Eso no No lo haría No lo haría por nada Porque aunque tenga El GTA 6 No Tampoco No No me voy a suscribir A un canal Hoy Donde diga Que Que se suscriba Porque no me No me parece bien Y se me ocurrió Una idea Ahora Ahora mismo Y es Poner A Al caballo Acá Funciona Si 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 Para allá Para allá Para allá No Bueno El caballo También se divierte Un poco No Si 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 Vamos a decirlo Vamos a decirlo Diviértete Hércules Este es tu día Aprovecha los especiales Porque Porque algo Porque tenía que decir algo Miren Hércules Que contento está Si Parece muy contento Así que Vamos a bajarnos Y tratar de pararlo Ahí cerca Te voy a sacar Hércules Te voy a sacar un momento Quiero subirme Veni 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 Quiero subirte Quiero subirme Quiero subirme Quiero subirme Perfecto Bueno Ahora estamos en el carrito Con Hércules Muy bien Vamos Hércules Tito 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 titi Miren Con caballito Y todo Ahí Creo que Lo mejor va a ser así No No Me cago en todo Ahí Mieee 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 Bueno A ver si me puedo bajar Eh Va a ser un poco complicado No No Hércules No No Para 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 No Bueno Bueno chicos continuamos acá Y bueno saque una foto para la miniatura Ahí muy bien Y se me ocurrió también seguir decorando el producto al lado del 50 Porque para hacer la miniatura de video O sea La foto que se presentó es para Hércules Para avisar que Está llegando el producto al lado del 50 Y bueno Creo que una decoración bastante buena sería hacer bloques de Miranda ¿No? De oro Bloque de oro Creo que lo de oro está por acá ¿No? Sí Sí Hacer algo con bloques de oro ¿Qué se puede hacer? Al lado del 50 ¿No? 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 A ver ¿Cómo puede quedar? Esto no queda bien Ahí Perfecto Vamos a ver ¿Cómo queda esto? Vamos a ver Un aniversario parece ¿No? Dontería la mía Sí, sí, sí Creo que así está bien Aniversario De Agustín Y ahora poner bloques de esmeralda Esmeralda, esmeralda, esmeralda Acá estás Hacer un bloque de esmeralda Y sacar todas las flores ¿No? Creo que está muy fuerte el sonido ¿No? Sí, ahí Vamos Perfecto Sacamos todas las flores Para que quede más lindo ¿No? Ahí Y ahora llenar De bloques Igual que bloques de esmeralda Es lo que debe costar ¿Eh? Lo que debe costar hacer Porque Debe costar Mucho Conseguir nueve bloques Nueve A ver, no Para Uno, dos, tres Sí, nueve Nueve esmeraldas Lo que puede estar Encontrar nueve esmeraldas O sea, no es normal Sacar esto Esto para la foto No va a quedar bien Ahí, ¿no? Sí, 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 sí O algo más Algo más creo Tendría que hacer Creo que no se van a Fijar en los detalles Pero La El cinco no es simétrico Algo más Un bloque más decorativo Tendría que haber A ver ¿Qué bloque más? Bloque de arcilla Estaría bueno, ¿no? Arcilla amarillo No, amarillo no Arcilla roja Alfombra roja A ver la arcilla roja ¿Cómo puede quedar? Listo Voy a tener que sacarlo Sí, sí Perdónenme, señor Pero Voy a tener que sacarlo Todo carrito para mí Perfecto 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 Carrito para Mira, todo el inventario Llena carrito ¿Por qué no? Y esto ahora Ahí Simétrico No sé si va a quedar Pero bueno Lo que importa Es la intención ¿No? Igual hice el cinco Y el cero De diamante Porque valía la pena ¿No? Yo sabía Bueno Esto lo voy a hacer De esto No creo No pongo diamante Después del oro A ver Creo que hay otra cosa Otro bloque O me parece a mí No Está la obsidiana Después Piedra luminosa Cuarzo cincelado También tiene que estar Cincelado Que es muy bueno Bueno Seguimos con esto A ver cómo queda ¿Qué tal? Wow Tan rápido lo rellené A ver Si puedo volar Ahí Rojo Amarillo Y verde Y creo que a los costados Tienen que ir las flores Si Ahí Creo que ahí La miniatura perfecta Cincuenta O Flores Alrededor Creo que ahí Y flores Alrededor ¿Qué tipo de flores? Esta Tulipán No Quiero que sea una Bastante grande Una flor bastante grande Un rosal Un rosal Un rosal Sería mejor ¿No? Si 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 Un rosal Rosales a los costados Ahí está Creo que ahí Bueno chicos Continuamos acá Y creo que ya tengo una buena idea Vamos a hacer cohetes Cohetes con colores Si A ver si puedo sacar la música No No puedo sacar la música No puedo sacar la música Que mierda No puedo sacar No puedo sacar la música Perfecto Bueno Hacer cohetes Pero como los cohetes Estos Que se hago del inventario No tienen fuego Voy a ver como craftearlos Pólvora de petardos De petardos Quiero que tengan colores También Pólvora y papel Pólvora Tiene que ser de colores Colores ¿Cómo hago de colores? Ah Bueno Esto Van Van a tener que Su transición ¿No? Uy 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 ¿Cómo se gira la cámara? Bueno Esto más o menos quedó así ¿No? Así que saco la miniatura Y me fijo En Google Cómo hacer Crafteos de Cohetes para Minecraft Porque si no Me voy a llevar Todo Dos años Sacamos foto Y una transición Y ahora nos vemos En el especial Hasta ahora Bueno chicos Estoy acá Buscando en Google Cómo fabricar Y me apareció uno En forma de creeper A ver Vamos a ver Cómo es Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque esto Tiene que ser Epiquísimo Voy a agarrar Una mesa de crafteo Mesa de crafteo Voy a agarrar Así rapidito Y me dice La dejo acá De momento A ver Qué dice Pólvora Pólvora Tengo que encontrar Pólvora Pólvoreta Pólvora Tinta rosa Y pólvora Necesito A ver Si la encuentro Ahora No Pol 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 ¿Qué tengo que matar ¿Matar a un creeper? A ver ¿Cómo les explico esto? Pólvora Acá Y una cabeza de creeper Ahí Y supuestamente Si yo hago Esto así Esto así Y esto así Con forma de creeper Y ahora Hay que hacer Esto así ¿Cómo se hace? O se tira Nada más ¿Se tira? A ver Le voy a decir Una cosita Esto Eh A ver Si Sale como En forma de creeper Pero no ¿Cómo se hace La polvo? O sea Ah Pólvora Y papel Ah Necesito papel 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 Y una pólvora De vuelta Vamos a ver Si sale así Esto por acá Y esto por acá Ahora Si Y ahora Oh Sale Si Con forma de creeper No Sale con forma de creeper Pero No sale bien 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 A ver Voy a hacer una cosa Voy a hacer una transición Y voy a hacer un montón De estos Para que salgan bien Hasta ahora Bueno chicos Continuamos acá Y supuestamente Esto es así Supuestamente Esto es así ¿No? Bueno Bueno Y molesta La música De Minecraft No quiero Escuchar música Pero suena Igual Ahora Eh No entiendo Por qué no salen muchos Tendría que salir un montón Pero vamos a hacerlo Al estilo Agustín Hice muchos Así que vamos a hacerlo Al estilo Agustín Esto va a ser así Ahora Puede ser que no se hacía anoche Esto va a ser así Más o menos Una cara de creeper Vamos bien Lo que Bueno Los juegos no se me dan Muy bien Así que Acá nos vamos a despedir Espero que les haya gustado Y dan like Comentan O comparten Y nos vemos en el siguiente video En mi playlist Acá Con más De 50 suscriptores En mi playlist Muchísimas gracias A los que estuvieron acá Gracias por todo Por estar en el canal Desde Más que ya De varios meses Bueno chicos Continuamos acá Y ya Bueno Ya Ya voy a terminar Acá el gameplay Y ¿Yo puedo salir? Gracias Voy a aprovechar Este capítulo Para saludar A todos mis amigos Y compañeros Que me ayudan En primer lugar Bueno Lo voy a Por orden de memoria Un saludo a Germán Que siempre Está Tratando de ayudarme Con así Con las cosas de juegos Y eso Muchas gracias A vos Por ayudarme Hay muchos Hay muchos Pero me acuerdo De Fabi Rodri Iván ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Emiliano Emiliano que justo Justo ayer Eran las 12 de la noche Y me dice ¿Jugamos? Y yo digo No No le dije No Que estaba grabando El especial Y después lo vas a ver El especial Si lo ves Un saludo a mi Bueno Si siempre los saludo Están al final No sé por qué Los pongo al final Me gusta Cómo quedó Me gusta Me encanta Bueno La tontería mía A Emi A otros más A otros más Digo A Tobías A Papa A Alex A mi familia En especial también Y A alguien más Sé que se me olvida Perdónenme Pero Son Que se me olvida No me los acuerdo a todos Y me acuerdo Lo más importante Lo que siempre Hablo con ellos A ver Voy a fijar acá Porque creo que en el grupo Los tengo Y creo que nombré a todos A ver Voy a buscar mi titular Ya Ya va Ya va Ya va Con los que más me hablo Es los que tengo en el grupo Así que En el grupo de Whatsapp Que siempre Whatsapp No Whatsapp Siempre Me gusta este efecto Como que está subiendo Me encanta este efecto A ver Eh No hay nadie Ah Me cago Pensé Pensé que decía Que no había nadie en el grupo Bueno Está Alex Brian Fabi Germán Como lo nombré Anteriormente Eh A ver Esperen que avance un poquito Eh No mi celular Creo que mi celular Va a explotar en 3 2 1 Ahora 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 Germán Gonzalo Iván Lucas Rodri 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 Sánchez Y Rodrigo Es otro Rodrigo Si Así que Un saludo para todos ellos Que siempre Que siempre me acompañan En toda la vida Y muchos más Que también siempre me olvido Emiliano ya lo saludé Y poco más Creo que eso es todo por el especial Me hubiera gustado hacerlo en directo Pero no lo pude hacer en directo Así que Perdón Porque no controlo bien en directo de momento Por ahora Espero que les haya gustado Y por favor Por primera vez Si son Primera vez que ven Uno de mis videos Que se suscriban al canal Para que cada vez seamos más Y que pueda hacer otro especial más Si sale alguna otra serie De algún youtuber Seguramente Si es de Everon Saco el paquete de mods Y para mostrarlo Y para que yo lo vea Digo Wow Cuantos mods Y también puedo sacar Sugerencias de mods Para otras series Tengo una idea Tengo Ahora la idea Después de este video Estarán viendo World in a Heart Que ya lo tengo Para subir O sea Termino de subir este video Y A la hora siguiente No sé Por ahí al otro día Ya es lunes World in a Heart Así Bueno Me despido por acá Porque si no Voy a tener que hacer Muchas transiciones más Así que Gracias por todo Dejen su like Comentario Y Creo que nada más Tengo que decir Un saludo a todos Y nos vemos En el próximo video Un saludo Un abrazo Y chau chau Un saludo a todos total y todo y todo todo Tu 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 Gracias por todo chicos